Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En medio de la guerra civil entre Eric Avidal y los pesos pesados del vestuario, el Barcelona necesita urgentemente un delantero para cubrir la baja de última hora de Ousmane Dembélé, que se ha vuelto a lesionar de gravedad y estará fuera de los terrenos de juego lo que resta de temporada. Y ahora atención a esta noticia. Fuentes cercanas al club dan prácticamente por hecho el fichaje del delantero del Getafe, Ángel Rodríguez. Lleva 13 goles y 7 asistencias en esta campaña, más que Jovic, Rodrigo y Benicius juntos. El Barcelona pagará 10 millones de su cláusula y el delantero canario firmará por lo que resta de temporada y dos años más por el Barcelona. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.